qué tal cómo le va a saber que se volvió y qué andan haciendo ahora ustedes aquí por aquí estamos aquí en el teco sol nos venimos de nuevo teco sol gente a teco sol y ahorita vamos a jugar peso muerto a ver quién resiste más el reto va a ser este tirarlo de amaquita a la piscina más honda o sea el que pierda que pierda lo vamos a subir ahí con la realidad chiquito ay vaya por enano le va a tocar a eso porque no hay ya tiene que ser no alto ahí vaya vamos pues vayan colocando agárrense su posición pues ya papá pues la démosle pues las áreas la primera de la maría ay no aguanto miguel eres tú y cuánto ha sido el máximo que duran como uno y algo casi dos miren que kim ve la sensación del bloque ahora la sensación del bloque miren el andré la que llamó charla primerita que va cayó miren miren ay miguel ay miguel ay miguel ay oh cayó solo va a ver un ganador ajá todo es metal ay miguel porque ya no aguanto más ya no aguanto más ay el siguiente mucho jajaja 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 a ver quién es ay va dale heidi dale heidi dale heidi ¡chepe! chepe! 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 heidi ay le ganó va segunda ronda te estás tirando no no hay segunda ronda vuelve miren como mami no bien roja va démosle pues segunda ronda descansito 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 de él en hombre no me perece ya lo cansamos ay si hoy pierden los que salieron de primero sí pero si ahorita digamos yo voy de ganando usted va perdiendo las ajá ajá si yo gano en esta ya este me salvo de ahí empate y hay un desempate y si se caiga la sal y yo no me caigo ya solo ella yo quedo libre tres van a ir al... cuatro van a ir al fango y este y uno se va a salvar uno se va a salvar si chepe carlos le gana a la heidi ellas se tiran ellas no va a haber un desempate va a haber una tercera vuelta solo nosotros dos ajá usted va hechele polvo no te hechele polvo no pues no te hechele polvo ya te vas a pegarlo vas a dar un desempate esto sirve para el cuti démosle pues para la carita también démosle pues ay no se me quita lipos pura embresadita hombre no es su cumpleaños mi meita va a subir a acá si es que la zarita tendría que la última más a las tramposas están chocando miren están chocando con aquel definitivamente no si los cuatro van a ir bache pecar lo gane le gane le gane le vamos a ir y para que no haya desempate vamos vamos eres tú pero tiene que ganar gane para que te salve vamos andre vamos canal leche pecar los canales no vale dale no te muevas ganas aquí no te muevas aquí ganas aquí y vamos andre vamos vos de la sensación vas a ir con el desempate con la heidi vamos andre va hoy van el desempate heidi dale masaje zarita sexo femenino con el sexo masculino darle un masaje no voy yo bien si no el desempate pues ajá empatar sexo femenino dele dele pues dele sexo masculino darle un masaje pues en las manos menos hombros usted usted se va a dar su posición así como está la heidi para que no haya desventaja o desventaja cuando yo les diga 32 ya se suelta no padre después 33 21 ya vamos a ir vamos a ir Fíjense que todo está en esta vida es peso o pluma. Que todo es mollo. Madrele, pues, vamos, pues. Chepe, 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 chepe. Todo es mental. Ay, mi cielo, ya se empezó a mover. Vamos, todo es mental, Heidi. Todo es mental, mami. La piel, anda. ¿Qué puede, mami? Mira el kikín. Chepe, chepe. Vamos, no. Respire, respire. Respire, mami. Respire. Respire. Chepe, chepe. Nosotros, las mujeres, somos las que tenemos el privilegio de aguantar todas esas fuerzas. Vamos. Chepe, chepe. Usted puede, mami. Vamos, mami. No, no, respire. 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 Ya está. Respire, respire. Eso, Heidi. Usted es fuerte. Usted es fuerte. Chepe, carla, ya está temblando. Chepe, carla, ya está temblando. Vamos, mami. Usted puede, mami. Vamos, Heidi. Usted puede. Vamos, jepe. Dele. Solo puje. Vamos, mami. Se puede. Ay, yo no. Pero resistía bastante. Sí, la verdad que es fuerte. Sí. Es que sí duele. ¡Cállate! Viste, papi. Viste, pero no se salvó. Ustedes van allá. Dejamos a quitarlo. Vamos a tirar. Qué lindo. Uy, amamos. Usted, mocha. Ni siquiera 30 segundos dura, Sarita. ¿Qué le está pasando? Es que yo no tengo fuerza, bien, gente. Cambiamos planes, ¿verdad, Chepe Carlos? Si la penitencia va a ser más dura, ¿va que sí, Chepe Carlos? Aquí hay sapos y no se sabe qué más allá se va a encontrar aquí. Más allá va otro sapo. Ajá. Mire, mire el agua hasta dónde llega, Chepe Carlos. No está tan hondo. No está tan hondo. Mire, pero de ahí hay, creo que hay sapos, renacuajos, este, hasta una piraña de ver ahí. ¡Ay, no, Rebeca! ¡Rebeca! Rebeca. Mire, ve. ¿Qué hay ahí, Chepe Carlos? Está bien, Chepe Carlos. Ajá. No, mire, Rebeca. Va, va, pues dele. Cuatro por cuatro. Ahí te vas a meter vos. Aquí uno se puede meter. ¡Ay, no, Rebeca! ¡No, no, no, no! ¡Pura, Andrés! ¡Ay, no! ¡Andrés! ¡Uh! ¡Piquín, vámonos allá y los haramos los cuatro. ¡Pura, Andrés, papé! ¡Ay, esa verdad te llamamos! ¡Ay, ay, ay, mira! ¿Más para qué no aguanto? Estaba de piña. ¡Ay, mamá! Vio que aquí los planes, los planes salvadoreños te ve, todo cambian. Chepe Carlos, usted es el ganador. ¿Qué, qué reto le va a poner sin 10 segundos o más? Ahí están hablando. ¿Usted? Cinco este, cinco que se sumerjan. Sí, sumerjan. Va. ¡Ya, mira, dono! ¡Mamá, mire, no me quiere dar la mano! ¡No, vamos a hacer la mano porque si no este último va a saltar! A ver, dale la mano. Va, pues. Pongo el zapato para meterme. ¡No, va, pues! Déle, dale. No, papa se tiene pasados. ¡No, va, pues, no! ¡Dale! No, así ya. Mire, bien chillones son, mire a Dora Alicia. ¡No, no puede empujar! Ajá, vaya, dale la vuelta y empújelo. ¡Dale la mano! Andrés, venga Métase, mire, Dora Alicia Andrés ¿Lo mato? Sí, dale ¿Qué le va a asustar? Va, pues, métete Yo solo me voy a meter No, dale, dale, dale Tire, Chefe Carlos A él, a la maquita La maquita le van a hacer a Andrés Quiere llorar, miren Apúrense, que la zona no hay, Milet Dele, dele, que alcanza Ahí va, Chefe Es la maquita, te va a hacer Va, va, pues Ahí sapo Vení, Andrés Va, la maquita Apúrense, que Ay, ay, que feo Ay, me vea Va, Andrés, va, pues 5 flexiones Va, pues A la una Una, dos Tres Cuatro Cinco Va, le toca a Kikín Una, dos Tres Cuatro Cinco Va, ya Andrés Venga Para Alicia No Va Va Agárralo Agárralo Un rato 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 Va Tres Tres Valtan dos Cuatro Cinco Valtan una De nada Ajá Seis Este va Nos vamos Bye Salud Estamos Vamos 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 Vamos